¿Qué es la Cruz Roja? Nosotros queremos ejercer un impacto positivo en la sociedad donde estamos. Y Cruz Roja nos ofrece una capilaridad, el poder llegar a tantas personas que están en riesgo de exclusión. Eso nosotros solos no podríamos hacerlo. Y el mejor aliado que puedes tener es una organización con la seriedad, con la credibilidad, con el buen hacer que han demostrado por tantos años como lo tiene Cruz Roja.